La mamacita Su hijito, ¿dónde está? Con su dedito muy recortadito En el huequecito queriendo sentar Con su dedito muy recortadito En el huequecito queriendo sentar No te vayas, mamacita Que me quiero desmayar Mátalo a ese gusanito Que me quiere a mí picar Ay, mamacita Si tú no lo mataste Ese gusanito me vuelve a picar Ay, mamacita Si tú no lo mataste Ese gusanito me vuelve a picar Oigo, así, así Cuidado con el gusanito que pica Y saca ronchas Con todo cariño El dúo Los Rosarinos de Cerro Colorado Néstor Para la equipa en su joroba Néstor y Lucio Le tengo miedo a quien Al gusanito Así decía Pepito a su mamá Le tengo miedo, mamá Le tengo miedo, mamá Al gusanito que me quiere a mí picar La mamacita Muy asustada Le dice hijito ¿Dónde está? Con su dedito muy recortadito En el huequecito queriendo centrar Con su dedito muy recortadito En el huequecito queriendo centrar No te vayas, mamacita Que me quiero desmaiar Mátalo ese gusanito Que me quiere a mí picar Ay, mamacita Si tú no lo mataste Ese gusanito me vuelve a picar Ay, mamacita Si tú no lo mataste Ese gusanito me vuelve a picar ¡Olé!